¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a estar trayéndoles estas primeras impresiones de las novedades que sacó Catriz a la venta. Y también agregué algunas cositas que no son tan novedades, tampoco pertenecen a esa línea, como por ejemplo la famosísima máscara de pestañas, esta que se ve que hace milagros, todo el mundo la recomienda. O algún que otro colorete también de Catriz que no es de esa colección, pero que también sacaron nuevo. Bueno, algún iluminador de Venn, cositas variadas, pero principalmente nos vamos a estar enfocando en la nueva colección que sacó Catriz a la venta. No quiero hacerle muchos spoilers, así que mejor me callo la boca antes de que hable y la cague completamente. Por acá te voy a estar dejando mi Instagram para que vayas a seguirme por ahí también. Suelo subir fotos de maquillajes o de mi vida cotidiana, lugares, etcétera, etcétera. Así que si me querés conocer un poquito más o querés seguirme también por allá, te invito a que lo hagas. Y ahora sí que sí, no quiero hablar más. Voy a terminar acá porque sé que soy una bocazas y voy a espolearle el video y no quiero eso. Así que nada, me callo, no hablo más y los dejo con el video. Si querés saber qué tal funcionaron estos productos, te invito a que te quedes porque comenzamos. Bueno gente, vamos a comenzar con este video probando todas estas cositas, estas novedades de Catriz y alguna que otra de Essence. Y como ustedes ya saben, cuando yo pruebo bases nuevas no suelo utilizar primer porque me gusta ver cómo funciona la base de por sí sola sin ningún tipo de ayuda. Pero el día de hoy tenemos una prebase nueva que probar de la nueva línea que sacó Catriz a la venta. La voy a estar utilizando en el medio del rostro y el otro medio lo voy a dejar sin nada. Así podemos ver la base de por sí cómo funciona sola y la base con la otra mitad con el primer para ver también cómo queda con el primer y cómo funciona. Es la prebase Insta Bright Serum Primer de la nueva línea que sacó Catriz Clean It. En sí, no entiendo si esto es un primer, un serum o las dos cosas a la vez, pero bueno, lo que va a hacer esta prebase es aportar luminosidad al rostro. Los acerco un poco más para que puedan observar mejor la aplicación de todos los productos. Y bueno, ahí ya tengo la prebase. Es tipo como una cremita y tiene como si fuera así un color piel, pero bueno, entiendo de que esta prebase no va a aportar ningún tipo de color ni cobertura. Así que solamente iluminar. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, gente, ahí ya la tengo aplicada. Y como soy una tolai, no les leí la información de esta prebase antes de aplicarme el agua. Ustedes ya saben que generalmente cuando utilizamos productos nuevos suelo leerles la información de las prebases, de las bases sobre todo. Entonces, nada, les voy a leer ahora. Catriz nos dice que esta prebase aporta un aspecto jugoso a la piel a la vez que la suaviza y deja un aspecto sedoso. Podemos usarla como prebase antes de la base o por sí misma. Su fórmula es muy ligera y no contiene siliconas, contiene un 98% de ingredientes de origen natural, es no comedogénica y no contiene perfumes, por lo que es perfecta incluso para las pieles sensibles. Es cruelty free y es vegana. Como pueden observar, deja ese aspecto jugoso a la piel. Me gusta mucho. No es pollo frito, pero sí deja un aspecto jugosito con un glow natural que a mí particularmente me gusta mucho. También debo decirles que ese aspecto sedoso que dice que va a dejar en la piel, también estoy de acuerdo porque a la hora de esparcirla por la piel, noté de que era como eso, una textura que te dejaba la piel súper sedosita. Así que estoy de acuerdo en eso también lo que dice la marca y puedo atreverme a decir de que la zona de los poros la tengo un pelín un poco más difuminada porque a pesar de que la marca dice que no tiene siliconas, te deja ese aspecto suave y sedoso en la piel y difumina un poquito la zona de los poros. No va a ser magia, no te los va a borrar completamente como si fuera un filtro de Instagram, pero sí yo noto que de este lado y de este lado en comparación tengo la zona de los poros un poquito más como disimulada. La primera impresión es que me está gustando mucho porque miren el glow que deja en la piel, me encanta. Es que estoy flipando un poco porque bueno, como pueden ver el día está muy gris hoy, está muy 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 gris, está lloviendo mucho, se puso completamente todo negro, por eso ven el fondo así bastante oscuro. Estoy haciendo malabares para tener buena iluminación porque generalmente yo también dependo de la luz de afuera natural y hoy no hay luz, o sea hoy completamente nublado y negro de estos días de que necesitas prender la luz de tu casa porque está oscuro, o sea tremendo el día de hoy. Y está lloviendo ahora mismo y no sé, me dio por mirar acá enfrente y el tejado de la casa de mi vecino, pensé que estaba nevando, no sé, porque lo veo el tejado como medio blanco y dije, ¿está nevando? ¿está lloviendo? ¿qué está pasando? Entonces me quedé ahí media petrificada porque generalmente a esta época del año no suele nevar, ya nevó en invierno y sería como bastante sorprendente. Pero bueno, por eso me quedé un poco en shock. Bueno, proseguimos con lo que nos compete, ¿no? Como les contaba, tiene un olor como si fuera dulce a galleta, no sé, me hace acordar a cuando abrimos unas galletas de esas que tienen pepitas de chocolate tipo estilo americano y sentimos ese olor como a vainilla. Bueno, digamos que tiene un olor así, muy agradable, muy suave, no es nada que te va a sentar muy fuerte, no es un olor fuerte, sino que es sutil, suave, agradable. Vamos a ver si después cuando ponga la base se va, pero todavía lo sigo sintiendo. Muy bien, continuamos con el siguiente producto que en sí es la base de maquillaje nueva que sacó Catriz a la venta, también de la misma línea que la prebase, la Clean It. Es la High Cover Luminous Matte Foundation, el tono que yo escogí es el 010. Lo que a mí me está como poniendo en duda, digamos, es el nombre de la base porque es Luminous Matte. O sea, no sé si va a ser luminosa, no sé si va a ser matte, si va a ser las dos cosas. Bueno, el nombre me está confundiendo un poco, vamos a ver ahora cómo reacciona la base. Tenemos este aplicador que yo no soy muy fan, la verdad, porque no controlo a la hora de aplicar producto. Tenemos que apretar el envase para que salga producto y yo no puedo controlar así. Entonces a veces o me pongo de más o me pongo de menos y después termino liándola. Pero bueno, nada, voy a estar leyéndole lo que dice Catriz de la base antes de aplicármela porque ya me estaba olvidando, me la iba a aplicar y no les iba a leer lo que dice Catriz de esta base. O sea, hoy tengo la cabeza en cualquier lado menos en este video, no sé qué me pasa. Bien, lo que Catriz nos dice de esta base es que es una base de maquillaje que está compuesta con un 100% de ingredientes de origen natural. Ofrece una cobertura de ligera a media modulable. También dice que ofrece un acabado mate natural a la vez que aporta un sutil brillo. Su fórmula es no comedogénica y es ideal incluso para las pieles sensibles. Es cruelty free, es vegana, tiene un precio de 8 euros y hay 3 tonalidades. El tema de las tonalidades, la verdad, 3 tonos a mí no. O sea, me parece totalmente inaceptable porque con 3 tonos no abarcamos a todo el mundo. O sea, esta base la puede utilizar una reducida cantidad de personas porque tiene 3 tonos. Y dentro de esos 3 tonos, si ustedes, no sé, entran a la página de Maquillalia y miran los tonos, no hay ninguna que sea para pieles oscuras. O sea, personas que sean morenas, mulatas y de piel muy muy oscura no pueden usar esta base. Entonces a mí eso mucho no me agrada a la hora de que las marcas, ya sean low cost o de alta gama, me da igual, o de media gama. Cuando sacan las bases a la venta, yo me fijo mucho en los tonos porque, a ver, no es inclusiva esta base. O sea, la pueden usar las personas de pieles claras y medias, nada más. Y a mí se me hizo prácticamente de noche. O sea, tengo mi casa que está completamente oscura y son las 12 y cuarto del mediodía. O sea, tremendo. Bueno. Muy bien, gente. Ahí ya la tengo en el dorso de la mano. Como pueden ver, es una textura bastante densa. No cae. O sea, se queda ahí en el sitio. Ahí quedó donde la puse. Estoy flipando porque es preciosa. Me está encantando. Paré un poco de grabar, me acerqué más el espejo y estuve viéndola más de cerca. Y te deja un acabado jugoso, precioso. O sea, esto de mate no tiene nada. O sea, ese mate natural puede ser, sí, mate natural. Pero tirando más a lo jugoso, a lo glow. El brillo no es pollo frito. Está bien. Pero me encanta. O sea, me encanta el acabado. Es... O sea, miren ese glow. En este lado, recuerden que no tengo absolutamente nada de primer. En este lado está la base así, sola, sin ningún tipo de ayuda. Y de este lado tengo el primer que pusimos antes. Puedo decir que hay una mínima, pero mínima diferencia en que este lado está un pelín más jugosito. Más... Con un poco más de glow, digamos, que este lado. Que no tiene nada. Pero no hay una diferencia que vos digas, uh, abismal. No. Es un acabado súper bonito. No siento que la llevo puesta. Muy cómoda de llevar. La cobertura es media, diría yo. Tiene una cobertura bastante aceptable. Yo por acá tengo... Me salió como un sarpullidito y lo está disimulando muy bien. No lo cubrió del todo. Modulable no lo sé porque lo voy a dejar así. Yo no necesito más cobertura que esta, la verdad. Pero yo creo que puede llegar a ser modulable. Y como pueden ver... Deja... Un acabado súper bonito. Miren ese glow. Parece que tengo iluminador. No sé. Me está encantando, de verdad. No me está resecando zonas. Tampoco me marca líneas ni poros. Ni es una problemática. Como ustedes saben, es esta de acá. Obviamente está recién aplicada. Habrá que ver cómo se comporta con el paso de las horas. Yo creo que pieles normales y secas como la mía van a amar esta base. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente producto. También novedad de Catriz, que es el corrector. Y es este que tengo acá, también de la misma línea que venimos utilizando, tanto la base como el primer. Y es el High Cover Concealer en el tono 010. Igual que la base, Neutral Sun. Es exactamente la misma tonalidad que la base. Y bueno, acá dice que va a ser un corrector de alta cobertura. Vamos a ver si eso es tan así. Estoy leyendo lo que dice en la página de Maquillalia sobre este corrector. Y en sí no nos promete ningún tipo de cobertura. No nos dice si va a ser cobertura alta, baja o media. Pero, a ver, con el nombre del corrector, que es High Cover, yo supongo que va a ser de alta cobertura. Pero bueno, acá dice que es waterproof, que sirve para cubrir las ojeras y asegurar una mirada fresca. Que es para pieles sensibles y contiene un 98% de ingredientes naturales. Y bueno, es vegano, cruelty free, eso ya lo sabemos. Así que, a ver, en sí no nos promete nada. Vamos a ver qué tal funciona, porque es así la única forma de darse cuenta qué tal estos productos. Como pueden ver, el aplicador es de palito de toda la vida, tipo gloss. Decirles que la cobertura es media, no llega a ser full cover, ni mucho menos. Porque, a ver, yo tampoco que tenga una ojera muy oscura, pero esto no es full cover. Yo me doy cuenta enseguida cuando un corrector es full cover. Y no, para nada, es una cobertura media. Para mí está bastante bien, yo no necesito más, sinceramente. Está excelente, en mi opinión, para mí. Particularmente en mi caso de que no tengo ojeras oscuras, me viene genial. El acabado es bastante jugosito, no es un corrector que sea 100% mate. Decirles que se difuminó bastante fácil y rápido, no tuve ningún tipo de problema. Y lo que me está sorprendiendo es que apenas se está metiendo en los pliegues que tengo yo en esta zona. Que el 99,9% de los correctores a mí me hace pliegues. Me marca mucho los pliegues de esta zona, se meten las arruguitas. Tengo que estar después difuminando y sellando bien para que no se vuelva a meter. Creo que no me va a resecar esta zona porque, ya les digo, no es un corrector mate 100%. ¿Qué les puedo decir? Catriz, me está sorprendiendo bastante con esta nueva colección que sacaste. Sabelo, ¿eh? Antes de sellar un poquito la piel, vamos a estar poniendo un iluminador famosísimo líquido que sacó Essence a la venta. Y estoy hablando de esta maravilla de iluminador líquido. Es nuevo, lo sacaron hace poquito a la venta. Esto se vendió como pan caliente. O sea, en dos segundos se agotó. Me costó muchísimo, muchísimo encontrarlo disponible. Y estoy hablando de este que es el de Essence. Es el Glow Glow Go. En el tono 01 Fairy Lights. Yo no sé si hay más tonalidades de este iluminador. Creo que sí. Creo que hay una o dos tonalidades más. Esta es la más clarita. Y bueno, creo que es el que me va a venir mejor. El brillo es bastante sutil. A ver, no es un iluminador potente de los que me gustan a mí. Como por ejemplo el Shine Out Chas de Technic. Vimos ese iluminador hace unos videos atrás que les mostré. Y eso era una potencia pura en la mano. Este no es tan así. Es más sutil. Pero bueno, a ver, que me gusta igual. Voy a aplicarlo con el aplicador que viene. Y luego difuminarlo con los dedos. A ver qué tal se trabaja así este iluminador. Bueno gente, ahí ya lo tengo aplicado. Y decirles que es un iluminador muy natural. No vas a encontrar potencia para nada. Pero deja ese glow que parece que sale de tu piel. Y que no tenés absolutamente nada puesto. Porque es tan tan natural que parece que es tu piel. Me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho. Y decirles que no tiene partícula. Este iluminador no tiene partícula. Yo no sé de dónde sale el brillo. Pero es que no tiene partículas. Lo puse también por la frente, la nariz. Y lo difuminé con los dedos. Lo que pasa es que mi cámara últimamente está dejando de grabar sola. No sé qué le pasa. Porque tiene memoria, tiene batería, tiene todo. Pero ella deja de grabar cuando ella quiere. No sé si está peleada conmigo. Está enojada porque le doy mucha caña o qué. Pero no estamos siendo muy amigas últimamente. Y deja de grabar cuando a ella le apetece. Entonces no me di cuenta. Yo estaba aplicándome tan concentrada el iluminador que no me di cuenta que esa parte no se grabó. Porque dejó completamente de grabar sola. Así por la cara. In the face. Y bueno, no tengo esos clips. Lo bueno es que no me levantó la base. También debo decir eso. Se integró súper bien. Me encanta. La verdad, súper recomendado. Me gusta mucho. Voy a estar utilizando estos polvos bronceadores también de la nueva línea Clean It que sacó Catrice a la venta. Son los Mineral Bronzer. Y el tono que yo tengo es el 010 Light Medium. Una vez que lo abrimos tal que así se ve el bronceador. Yo lo veo bastante clarito para mí. Pero creo igualmente que me va a funcionar porque tampoco es que no se vea. Es un bronceador mate. No es satinado. Bueno, vamos a ver qué tal funciona. Voy a agarrar con cuidadito porque no sé qué tan pigmentado es. Saco el exceso. Es un poquito polvoso. Y mientras... Bueno... Pigmenta mucho. Pensé que no. Pensé que iba a ser clarito y no se iba a ver de mi piel. Pero... Pigmenta mucho. Bastante pigmentado. Como les decía, mientras me aplico el bronceador quería proponerles algo. No sé si van a estar de acuerdo. Pero bueno, yo todo lo consulto con ustedes porque obviamente son los que me miran y los que deciden. Estaba pensando en que si ustedes querían y les agrada la idea, estaba pensando en hacer un video de preguntas y respuestas. Si quieren, ustedes me pueden dejar las preguntas en los comentarios de este video. Y yo les puedo responder en otro video. No sé, como hacer esos videos tipo... Hablo con ustedes mientras me maquillo o respondo a sus preguntas mientras me maquillo y esas cosas. No sé, me parece bastante interesante porque a pesar de que yo no soy una persona que les guste contar mi vida privada a todo el mundo en YouTube, en redes sociales y en Internet, me parece que está bueno que la gente que me mira, mis seguidores, sepan algo de mí. Porque es que ustedes no saben ni siquiera cómo me llamo. Entonces es como... A ver, que mis seguidores no sepan cómo me llamo... Es como too much, ¿no? Entonces, nada, no... Tampoco contarles toda mi vida, ¿por qué no? Pero, no sé, cosas básicas. ¿Cómo te llamás? ¿Dónde vivís? ¿De qué parte de Argentina sos? Yo qué sé. Cosas que ustedes quieran saber de mí y quizás nunca se atrevieron a preguntarme. Curiosidades, no sé, a qué me dedico o cuándo empecé en YouTube. Cosas triviales o también si tienen alguna duda de maquillaje. No sé, qué base me recomendás para piel seca o qué base me recomendás para piel grasa o dudas que tengan de maquillaje también pueden preguntármelas. Y, no sé, estaría haciendo un video respondiendo sus preguntas mientras me maquillo o cosas así. No sé, me pareció buena idea para que ustedes me puedan ir conociendo un poco más sepan algo más de mí y, no sé, como que estar un poco más cerca, ¿no? Sentirnos un poco más cerca, no sé, con ustedes y ustedes conmigo. Así que, si les agrada la idea, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren dejarme la pregunta allá en los comentarios en caso de que a ustedes les agrade la idea y quieren que haga ese video, también pueden dejarme la pregunta en los comentarios. Y, bueno, yo encantada les haría ese video en caso de que ustedes estén interesados. Y, bueno, ahí ya tengo el bronceador puesto y me está gustando mucho. Catriz, ¿qué hiciste conmigo? O sea, miren qué acabado más bonito. A pesar de que es mate, a mí los bronceadores mate mucho no me... por mi tipo de piel, ¿no? No suelen ser de mi agrado. Me encanta, o sea, me apliqué muy poquito y lo difuminé porque es bastante pigmentado de primeras y muy polvoso. Cuando lo agarré, salió ahí un poco de polvo volando. Tuve que sacar el exceso y aún así pigmentó mucho. O sea que tengan cuidado y mano floja a la hora de aplicarlo. No vayan ahí con toda la brocha porque les va a quedar ahí bastante pigmentado. Pero si agarran así poquito y pueden ir modulando la intensidad, miren qué bonito queda en la piel. Súper natural, se difuminó con una facilidad increíble. Bueno, lo pudieron haber estado viendo mientras yo les hablaba. Muy, muy fácil, rápido, no dejó parche, no reseca, no... O sea, se integró excelente con la base y me encanta el tono. Para mí este tono viene ideal y yo pensé que no. Bueno, pues me equivocaba, mi siela, me equivocaba mucho. Acá es cuando yo les digo prueben, prueben, prueben y prueben. No se dejen llevar por la primera impresión, no se dejen llevar por el swatch, no se dejen llevar por lo que dicen los demás. Prueben, prueben ustedes mismos porque miren cómo nos sorprenden los productos. Nosotros pensando, uy, esto no me va a funcionar y miren, funciona excelente. Y ahora sí proseguimos con el siguiente producto que también es una novedad que sacó Catriz. No de la misma línea de esta que venimos utilizando, pero bueno, es este colorete que sacó nuevo a la venta. Es el Chic Lover Oil Infuse Blush y la tonalidad que yo tengo es la 010 Blooming Hibiscus. Lo que pasa es que hay un solo tono, entonces no sé para qué ponen tonalidades si en realidad hay un solo tono. O sea, es este y nada más. Como pueden observar, es un tono precioso, tiene una base en rosita y luego tiene destellos dorados. Me hace acordar mucho al Orgasm de Nars y es un colorete satinado, cosa que a mí me flipa. Y también me hace acordar bastante al Luminoso de Milani, que lo tengo y ahora mismo lo voy a ir a buscar porque no lo traje. Y vamos a hacer una comparación con los swatches a ver si es un clon, se parece o no. Y bueno gente, acá ya estoy de vuelta, fui a buscar el Luminoso de Milani, lo tengo justamente acá. Y bueno, primero vamos a hacer una comparación. Voy a abrirlos ambos para que puedan ver la tonalidad. Y así a simple vista se parecen mucho. Como pueden observar, el tono es bastante, bastante parecido, exceptuando el tamaño, obviamente. Y ahí como pueden ver, bajé un poco la luz. Este es el de Milani y este es el de Catriz. El de Milani es un poco más melocotón, más clarito. No son exactamente iguales, no son clones que vos digas, sí, sí, son iguales. No, ¿son parecidos? Sí, pero no son iguales. Y el de Milani es más pigmentado que el de Catriz. Dice el de Catriz, la verdad que me costó hacer el swatch. Tuve que darle varias capas porque no pigmentaba bien al de primeras. Bueno, los dos son preciosos, pero el día de hoy vamos a estar probando este, obviamente, porque es la novedad que tiene Catriz para nosotros. Estoy enamorada de este colorete. Es precioso, te deja una mejilla súper jugosita, con ese destello doradito, que no es un dorado amarillo, sino que es sutil, bonito. Te deja esa mejilla como sana, no sé, de buena cara, me encanta. No es tan pigmentado, podés ir construyendo el color y la intensidad a tu gusto y parar cuando vos quieras. Me encanta, de verdad, estoy love con todos estos productos. Perdón, no tenía el micrófono puesto, entonces el audio ahora se va a escuchar diferente. Muy bien, y pasamos al siguiente producto que no es novedad ni de Essence ni de Catriz, pero lo tenía ahí suelto y quise integrarlo a este video. Y es este iluminador de Belle, que tampoco es muy muy nuevo, pero lo sacaron hace poco, esta colección de Natural Beauty. Y como les decía, es el iluminador de la gama Natural Beauty. Así se llama. Hay una sola tonalidad, si no recuerdo mal. Les voy a bajar un poco la luz. Y me encanta la tonalidad. Es así como un doradito champagne muy bonito. Es así, bueno, doradito, pero no es de ese dorado amarillo que queda súper mal, sino que es más allampanado. Tiene una potencia bastante buena. No es de esos iluminadores potentísimos que te los pones y boom, es un foco en tu mejilla. No, pero tiene una potencia media que a mí me gusta. O sea, no es ni un iluminador sutil, natural, ni tampoco un iluminador potente. Está en el medio, en mi opinión, y me está encantando cómo quedó. Mira, es muy bonito. Me encanta. Y arriba del iluminador que pusimos de Essence queda precioso. Bueno, gente, vuelvo con ustedes ya con el resto de mi maquillaje hecho. Lo único que me falta es la máscara de pestañas porque tenemos la novedad de Catrice para probar. Así que vamos a pasar con el último paso de este video, que es probar esta máscara tan famosa de Catrice. Hay dos versiones. Esta que es la normal y la waterproof. Estoy hablando de la nueva máscara de pestañas que sacó Catrice a la venta, que es la Lift Up. Y yo me compré la normal porque la waterproof a mí de verdad que no uso. Así que por eso no compré la azul y compré esta normal porque creo que es lo mismo. No sé, todo el mundo dice que la azul funciona mejor que esta. Bueno, no lo sé porque no la tengo acá para probar. Como les dije en el haul, el gupillón es de silicona. Como pueden ver, es de silicona y yo generalmente no me suelen gustar los gupillones de silicona. Me gustan más los de pelito. Pero bueno, hagamos una excepción porque tiene muy buena fama esta máscara de pestañas y tengo muchas ganas de probarla. Bueno, ahí ya la tengo aplicada y la verdad que deja unos pestañones increíbles. Me los alargó un montón. Las pestañas las dejó súper negras. La curvatura me la mantiene a pesar de que no es waterproof y me las separó súper bien. No me las apelmazó, no me las dejó juntas como el estilo pata de arañas que a mí no me gusta para nada, sino que te dio bastante volumen. Me gusta, me gusta mucho cómo lucen mis pestañas. Me voy a acercar más. Miren esas pestañas, o sea, no sé, me gusta. Miren, que tengo la curva súper bien, las alargó. Me voy a poner así de costado, no sé si pueden ver, pero me gusta mucho. Sí, estoy satisfecha la verdad, porque yo odio las máscaras de pestañas que me apelmazan la pestaña o me juntan los pelos y de todos los pelitos que tengo, después me los juntan y tengo tres por ahí. No me gusta para nada ese efecto de verdad, pero esta las peinó súper bien. Muy, muy sorprendida, pero gratamente sorprendida, porque me encanta cómo tengo las pestañas ahora mismo. Y bueno, gente, ahí ya tengo todo el maquillaje terminado. Muy satisfecha, las primeras impresiones. Estoy encantadísima con todos los productos. Ahora yo me voy a ir, voy a hacer mis cosas hoy con el día horrible que hay. Por suerte no tengo que salir de casa a mojarme, porque está lloviendo como, Dios mío, de verdad, mucho, mucho. No tengo que salir de casa, por suerte. Voy a estar acá, voy a comer, voy a editar y voy a hacer otras cosas. Y después de unas cuantas horitas voy a volver con ustedes a decirles qué tal se comportó sobre todo el corrector y la base. Y bueno, obviamente los productos que me puse arriba de la base dependen mucho también de la base en sí, a ver cómo se comporta. Así que bueno, yo me voy, para ustedes va a ser un segundo, para mí van a ser varias horas. Nos vemos en un rato. Muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, estoy acá ya después de como unas 6 horas y media, más o menos, que llevo la base puesta. Y yo creo que se comportó bastante bien. Me sacó un poquito de brillo en lo que es la nariz. Y bueno, tengo las marcas de las gafas porque estuve editando. Pero a eso no hay ninguna base que resista a las gafas, la verdad. Pero del resto, está todo totalmente intacto. Tienen que tener en cuenta, como siempre les digo, que yo tengo piel seca. Por lo tanto a mí las bases me suelen durar bastante bien. Pero después de 6 horas y media, como pueden ver, lo que es el colorete, el bronceador, el iluminador, sigue estando todo en su sitio. No perdí ni cobertura, ni intensidad, ni nada de eso. Está todo en su sitio. Por acá yo me estuve tocando recién y veo que transfiere. Así que yo esta base no la recomendaría para usarla con mascarilla. Y si la quieren usar igualmente con mascarilla, sellarla muy bien con polvos antes. Porque después de 6 horas y media, a mí sigue transfiriéndome. Así que bueno, tema mascarilla medio complicado. Con una base que transfiere la vamos a manchar bastante. Tengo un poquito, como les dije, de brillos en la nariz. Pero muy muy poquito. Esto lo que ven acá es iluminador. Pero me sacó un poquito de brillo en lo que es las aletas de la nariz. De resto, todo lo que ven brillante es el iluminador. No me sacó brillos en exceso. Aguantó muy bien. No me resecó la piel. Que eso para mí es súper importante. Que no me reseque la piel. Y está totalmente intacta después de 6 horas y media. Respecto al corrector, está igual. Lo único que perdí un poco de cobertura. Eso sí, veo que tengo la ojera un pelín más oscurita. Dentro de lo que es mi ojera, que en realidad no es oscura. Pero sí me di cuenta que perdió cobertura. Y el tema de los pliegues, igual. No me hizo nada de pliegues este corrector. Así que estoy encantadísima. La máscara de pestañas sigue completamente igual. Antes me miré en el espejo y vi que por este lado tenía un par de pelotitas negras. De la máscara de pestañas. Un par de estos copitos que a veces se caen después de tenerla bastante tiempo. Me cayó un poquito de copitos en esta zona. En este ojo no tenía nada. Pero bueno, en esta zona sí me cayó un poquito de esos copitos. Que me los saqué como una tonta. Porque uno, la primera reacción que tiene al ver eso, se lo saca. Me lo quité y no lo dejé para el video. Pero bueno, sí. Tenía un par de copitos, pero no en exceso. Eran dos o tres copitos que me habían caído negro de la máscara de pestañas. Pero de resto está completamente igual. Aguantó. Miren, todavía tengo lo que es la curvatura. En conclusión, estoy encantada con esta base. Me gusta mucho. Para mí tiene una buena durabilidad. A pesar de que me sacó un poquito de brillos en la nariz y que transfiere. Y bueno, creo que para las pieles secas la van a amar. Porque es una base que no te reseca la piel. Y eso para mí es muy importante a la hora de escoger una base y utilizarla durante varias horas. No tengo nada malo que decir. No encontré ningún tipo de defecto en ninguno de estos productos. Los recomiendo mucho. Y después de seis horas y media, así luce el rostro. Y bueno gente, llegamos al final de este video. Probando todos estos productos nuevos que sacó a la venta Catrice. Y algunos que otros de Essence. La verdad, totalmente satisfecha con todo. Me encantó todo, de verdad. No hay nada que yo diga en este video que no me convenció, que no me gustó, que no recomiendo. No, me gustó todo. Estoy muy contenta porque estas compras que hice valieron la pena. Es dinero bien invertido y eso a mí me pone muy feliz. Así que nada. Espero que ustedes también hayan disfrutado de estas primeras impresiones probando estos productos. Yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchas gracias por estar ahí y los vuelvo a ver en el próximo video.